Un par de chicas tiran pero yo no quiero nada, en el fondo siempre por ti me tiento, caen los recuerdos de tu cuerpo, tu mirada, por más que esté bien siempre regresa el momento, dime chori que va, me gustaría saber como te encuentras, me da por buscarte después de dos botellas, de mujer hay repertorio, puedo tener la que quiera pero mala mía, tú no eres... Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, seguimos reaccionando al álbum de Anuel AA, La Leyenda Nunca Mueren y nos vamos con las dos últimas canciones de su álbum, hemos reaccionado a todo el álbum y sinceramente estoy muy satisfecho con lo que he escuchado, está durísimo Redis, canciones reales, canciones con sentimiento, maleanteo, romanticismo de todo Redis sinceramente, así que obviamente en el día de hoy nos vamos con Mi Voz Cuesta Un Video Millón, diablos hermano ese título, uff, me da a entender muchas cosas, así que Redis, no esperemos más y vámonos con Mi Voz Cuesta Un Millón de Anuel AA, vamos Oye esa intro estuvo durísima, últimamente las intros de Anuel AA de todo su álbum, uff, durísima, con detallitos y toda la cosa, con coros y toda la cosa Durísimo Uff, uff, Mora, Mora metiéndole flama, Mora metiendo fuego, como siempre, Mora uno de los compositores más duros del fucking mundo Cabrón verme subir, por party no son cien mil, Mi Voz Cuesta Un Millón, no se traten de medir, tu momento ya pasó, como le pasó a Gran Gil, tan mordido como Tyson peleando con Holyfield Oh, está mordido como Tyson, pues hermano, o sea, oye mira, Mora yo lo respeto mucho porque Mora ha escrito muchas canciones duras, muchas canciones épicas y siempre hay que ponerle atención a Mora, principalmente a Mora más que cualquier otro artista A Anuel obviamente sí, obviamente pongámosle atención hermano, pero yo me refiero que cuando escuches una canción de Mora, ponle atención porque realmente te vas a sorprender Ok, 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 Mora cantando maleanteo, Mora metiendo miedo, Mora metiendo presión y roncando también, que ronca era de Mora hermano Nos metemos pa' tu canto, disparando, matamos al que está cuadrando, se creían que era el loco, ya el mensaje está llegando, viste, las me he dicho que nosotros no estamos jugando Y el que no quiera morirse, que se mude pa' Orlando Ok, el que no quiera morirse, que se mude pa' Orlando Siento que esa barra ya la había escuchado hermano, pero personalmente igual estuvo dura, de dura, 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 metiendo miedo de una, no el doble A Y no dejando el maleanteo tampoco, así que durísimo Te matamos con la máscara de Donald Trump, llamamos a tu hermano y le gritamos ¿Qué pasó, cabrón? Te matamos con la máscara de Donald Trump, llamamos a tu hermana y le gritamos ¿Qué pasó, cabrón? Te encuentro con encima y en el iPhone, tu ubicación no es lo mismo, llamando a que le caigamos a tu calle ¡Uff! Pa' atrás con la llola de sangrenta, pa' los bandidos plomo y pa' los cantantes bofetá Pa' los bandidos plomo y pa' los cantantes bofetá De una, hermano, de una ¿Por qué pa' los cantantes bofetá y pa' los bandidos plomo? ¿A qué te estarás refiriendo con eso? O sea que con los cantantes eres más suave a no el doble A, obviamente ¡Guau, guau! Me deja mucho a no el doble A con eso Me deja pensando Oye, uno de los álbumes más duros del fucking mundo Anuel doble A, sinceramente, creo que lo que te trajiste del pasado Te lo traes en una mochila gigante, hermano, porque no se ha perdido la esencia Esto es lo que todos queríamos y me imagino que ya deben estar comentando algunos Diciendo, guau, anuel doble A se está superando a sí mismo, hermano Con el diablo, con los lobos, eso vuelve también A los Pablo Escobar, hermano ¿Entendieron la referencia? Pablo Escobar Pablo Escobar El maldito Pablo Escobar reencarnado en Anuel doble A, hermano Que duro también le quedó de esa Que iba, dice Anuel doble A Que iba, Pablo La libreta de Pablo y tú estabas tachado Ay, Anuel doble A Ay, Anuel doble A ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué no has hablado acerca de matanza? Acerca de mandar a matar De que éste muera, de que éste muera y de que éste muera, hermano Hasta en la Visa Rap Session, hermano, se fue a fuego Uf, uf ¿Escuchaste eso, brother? ¿Escuchaste eso? ¿Cuánto dinero invertido, obviamente? Pero dinero ganado con esfuerzo Yo hice un video, de hecho, si ustedes pueden ir a verlo Mencionando Todo, todo, todo Acerca de los millones que ha gastado Anuel doble A En mansiones En casas En carros En todo, hermano Te vas a impresionar Te lo dejo en la descripción Oye, viendo screenshots de amigos muertos, hermano O sea, yo creo que si Anuel doble A nunca hubiera salido Nunca hubiera salido del barrio donde él estaba Puede que ahora esté muerto Como le pasó a un familiar de Anuel doble A Creo que fue al primo O al hermano No sé a quién fue Pero murió un familiar de Anuel doble A en la calle, hermano Y me imagino que Anuel hubiera sufrido lo mismo si se hubiera quedado Son mi enemigo y mañana son difuntos Oye, no se sorprendan No se sorprendan Si más adelante Muere gente en Puerto Rico, hermano Ya saben que es Anuel Ya saben que es Anuel Con todo este álbum, hermano Cuántas muertes nos van a aumentar Fue como cuando Héctor el Fader Héctor el Fader sacaba canciones y moría gente, hermano Ok, prácticamente Mora y Anuel doble A Lo que están cantando en toda esta canción Es la voz, están enfocándose en la voz En su talento, en el prestigio que tienen Que no cobran 100 mil por show Cobran un millón por show En general, aquí dice un billón Un billón Que un billón cuesta su voz ¿Por qué? Porque juntando todas las ganancias que ellos generan Me imagino que en un año Genera un billón de dólares, hermano Que es mucho dinero, o sea, con su voz De una El que se ponga va a sufrir El barco se lo va a mundir Le vamos a joder la carrera Y no van a poder seguir De una Te lo dice Mora Duro hermano, duro Así que Redis, personalmente Espero de todo corazón que te haya gustado este video Esta canción sigue viendo más reacciones al álbum de Anuel AA Que estamos activos Ahí estuvo Mi voz cuesta un billón De Anuel AA con Mora Me despido Muchas gracias Adiós Redis